Los invitados a la cena. Este Sipur está en Lucas Perek 14, desde el 7 al 14. Yeshua se había dado cuenta de cómo los invitados a la cena llegaban y se sentaban en los mejores lugares. Por eso les dio este consejo. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar. Porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te dirá, dale tu puesto a este otro invitado. Eso será muy vergonzoso para ti y tendrás que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven, siéntate aquí. Este lugar es mejor. De esa manera recibirás honores delante de los demás invitados. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Luego, Yeshua le dijo al hombre que lo había invitado. Cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces eso, también ellos te invitarán a ti y de esa manera te recompensarán por haberlos invitado. En el futuro, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los tuyidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Elohim te bendecirá. Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. Él te dará un premio cuando resucitó. Él te dará un premio cuando resucitó. Él te dará un premio cuando resucitó.